NILU UÑAS, el lugar donde tus uñas lucirán siempre perfectas. Manicura y pedicuro, sistema acrílico, uñas esculpidas, trabajos con productos de alta calidad, atendido por sus propios dueños. Contamos con los mejores productos para la venta. Realizamos cursos de manicura y pedicuro personalizados, todos los domingos de 8 a 12 horas, cupos limitados. NILU UÑAS, reservas al 0982 972 919 y 0981 962 772. Carlos Antonio López, esquina Padre Creuser, frente al Club Tepirosi. Recuerde que la belleza de una mujer empieza por las uñas.